Ya estamos de regreso para enlazarnos en este momento con mi querido Atalo Mataotón. Él está en el Centro de Monitoreo de Protección Civil de la Sedena. ¿Qué reporte tienen acerca de las bajas temperaturas, mi querido Atalo? Buenos días. Así es, Cristal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte en esta mañana de jueves. Pues sí, el lunes hablábamos desde el Servicio Meteorológico Nacional justamente de este frío número 19, Frente Frío, que ya nos abandonó, ahora es el Frente Frío número 20 y que está ocasionando heladas, sobre todo en el norte del país. Y aquí en el Centro de Monitoreo de Protección Civil de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, pues podemos ver que hay algunos observadores que están justamente aquí trabajando y monitoreando en planos satelitales, en imágenes satelitales a la República Mexicana, justamente para ir detectando estos fenómenos naturales. Y estamos aquí con el Teniente Coronel Eloy Delgado, a quien le agradezco mucho nos reciba en sus instalaciones. Muy buenos días, Teniente Coronel. Buenos días. ¿Cómo le va? Oiga, ¿qué fenómenos podemos estar viendo aquí en este monitor que ya están, digamos, ocurriendo en la República Mexicana, sobre todo al norte? Estamos viendo la entrada del Frente Frío número 20 y su afectación en los estados del noroeste del país, como es Baja California, Sonora y Chihuahua, en combinación con una corriente en chorro que origina descensos de temperatura, fuertes vientos y hacia el sur del país tenemos entrada de aire tropical que provoca lluvias en los estados de la península de Yucatán y Chiapas principalmente. ¿Qué tan intenso es? Porque vemos que el norte es el más afectado y el sureste está tranquilón, digamos, si lo podemos mencionar. Es correcto. La entrada de Frente Frío ocurre en el norte del país. La combinación de este Frente Frío con la humedad nos origina unas lluvias actualmente en la porción sureste del país. Por eso es que se ve más activo hacia el norte. Ahora, algo muy importante, Cristal, y hay que mencionarlo y hay que reconocerlo del Ejército Mexicano, es lo que se hace todos los días, porque aquí se trabaja las 24 horas, hay gente que tiene que trabajar así por relevos, pero a partir de ya detectar, no sólo detectan y pronostican lo que viene para los próximos días en cuanto al tiempo, sino que también, ¿verdad, Teniente Coronel?, ustedes se contactan, de ahí toman decisiones para apoyar a las comunidades. Es correcto. A partir de la observación de la gestación de algún fenómeno, se giran las directivas correspondientes para que los diversos mandos territoriales estén alertados y puedan apoyar de manera eficiente a la población civil, como el caso actual, con bebidas calientes, pan, algunas protecciones contra el frío y algunos monitoreos y búsquedas de situaciones anómalas para auxiliar a la población. Nos piden mucho el pronóstico siempre, ¿qué es lo que viene para los próximos días? Gracias, tanto norte, sureste y el centro, digamos, el Valle de México, porque nos sorprendieron las lluvias de sábado y domingo pasados. Parece ser que el domingo podría haber lluvia aquí en la capital de la República. Es correcto. Tenemos esas tres funciones, hacia el norte descenso de temperaturas, con posibilidades de agua nieve y nieve en las serranías. Hacia el centro del país tenemos un estado de cielo despejado. En los próximos días, hacia el domingo, primero de enero, vamos a tener posibilidades de lluvia por la tarde y hacia el sureste del país existen posibilidades de lluvia ligera. Muy bien. Por último, ¿qué nos puede decir de los observadores que están aquí trabajando? Son compañeros también integrantes del Ejército Mexicano. Ellos las 24 horas, mencionábamos, que están trabajando, ¿verdad? Es correcto. Es necesario dar un seguimiento continuo las 24 horas para determinar el caso de que se llegue a presentar algún fenómeno. Y se pueda actuar oportunamente. Muy bien. Teniente Coronel Delgado, si nos puede dar alguna última recomendación para la gente, para nuestros amigos de Imagen Televisión, cómo cuidarse y estar seguros de que el Ejército Mexicano siempre va a estar colaborando, contribuyendo con las comunidades a las cuales les hace falta que la cobija, el pan, el atolito, el café caliente. ¿Qué importante labor hace el Ejército Mexicano en esos lugares? Sí, muchas gracias. Es necesario, es importante que la gente tenga conocimiento de los fenómenos que se pueden presentar, como en este caso tenemos lluvias y frío, sobre todo en las partes nortes del país. Y siempre va a estar disponible personal militar para apoyarlos en caso necesario. Y estamos repartiendo café y pan en las partes donde se prevé temperaturas frías. Por cierto, en el Ajusco ya no, tampoco se pronostica tanta agua nieve como estaba cayendo. Ok, con este frío número 20 no, pero probablemente a partir del siguiente frío número 21 y 22 podamos tener alguna afectación. ¿Hay un cálculo como para cuándo llega el 21-22? Tenemos a partir del martes de la siguiente semana tenemos ya la afectación del número 21. Muy bien. Muchas gracias, Teniente Coronel. Gracias por recibirlos. Felices fiestas. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias, buenos días. Cristal, pues ahí está la información muy importante, lo que nos pronostican aquí en el Ejército Mexicano en protección civil, sobre todo, pues no solo lo que viene, sino cómo cuidarse y esa labor que siempre insistimos del Ejército Mexicano, lo que hacen en las comunidades para la gente que lo necesita, que no tiene un cobijo o alimento. De verdad que sí es de resaltarlo porque ahora tienen muchas tareas, múltiples tareas, y entonces esta es una de ellas, estar al pendiente de las comunidades que más lo necesiten ante las bajas temperaturas y las fuertes lluvias que se registran. Y bueno, también recomendar a la población, como siempre lo hacemos, que esté al pendiente de las cuentas oficiales de protección civil para que vea ahí cómo se va moviendo esta situación precisamente y las recomendaciones que emiten. Gracias, Atalo. Hasta luego, Cristal. Gracias, buen día. Buen día para ti. Y...